Hola, soy Marcelo Domínguez y bueno, te invito a ver todo nuestro boxeo en Universo Bohemio. Una actividad que tiene el Club Atlanta para que ustedes realicen es el boxeo. Y estamos nada más y nada menos con el profesor, coordinador, campeón del mundo, Marcelo Domínguez. No te voy a presentar, te conocen todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, te agradezco. Bueno, acá andamos. Bueno, contanos un poquito lo que es la actividad, ¿a quiénes se pueden acercar? No, la actividad está abierta para todo el público. Están chicos a partir de 10 años hasta donde se puedan mover. No tenemos ningún problema. Chicas también están viviendo muchas. Gracias a Dios estamos trabajando muy bien con el sistema de UNICEF. Así que estamos trabajando los días lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Son tres veces por semana lo que es recreativo. Y después, si bien nosotros estamos todos los días porque estamos trabajando con los boxeadores, que trabajan, es el trabajo de ellos todos los días, no cotidiano. Se acerca un chico que quiere arrancar con el boxeo. ¿Cuál es la preparación física? ¿Qué es lo que se le exige? ¿Tiene que tener alguna condición? ¿Boxeo o boxeo recreativo? Porque son dos cosas distintas. Lo que es boxeo recreativo lleva un poco más, le damos un poco más de tiempo. Y lo que es boxeo amateur ya lo trabajamos un poco más, es un poco más exigente la rutina. Obviamente con lo que es recreativo se va de a poco y con lo que es amateur ya se arranca pensando en que el chico va a tener que tener siempre una vida sacrificada. Así que bueno, entonces se trabaja a conciencia para establecer una buena preparación física. Marcelo, ¿por qué recomendás el boxeo? ¿Qué es lo que tiene de bueno para que la gente se acerque? No, lo principal es un arte que realmente te hace trabajar todos los músculos de pie a cabeza. Bien dicho, está de pie a cabeza porque donde más es lo que es a nivel psicológico, lo que es a nivel de pensar, eso se trabaja muchísimo. Trabaja mucho la cabeza en esto y bueno, es un relajamiento muy grande que tiene el boxeo. Entonces eso te sirve para cuando vos llegás a tu casa llegar un poco más distendido, ¿no? Creo que uno después puede traer todos los problemas, generalmente los descarga acá en las bolsas. Y obviamente acá con amigos, trabajando, entreteniéndose y poniéndose bien también. Contanos con respecto a este año, por el año pasado hubo peleas en Atlanta. ¿Este año se piensa repetir de alguna manera? Sí, sí, sí. El año pasado, mira, justamente todavía está el cartel ahí. Se arrancó la liga de acá, que fue la liga metropolitana, que fue un piloto de un torneo que hicimos entre los clubes de Capital Federal. Nos reunimos entre nosotros, sin la FAP, que es la Federación Argentina de Boxeo. Y decidimos hacer entre nosotros fomentar el vicio. Más que nada para darle rina a los chicos, para darle vida a nuestros gimnasios. Y ahora, bueno, se implementa una base mejor, porque ya tenemos la experiencia de lo anterior. Y se puede lograr hacer en los gimnasios, posiblemente lo lleguemos a hacer, ¿eh? O sea, acá mismo montar las sillas y todo, y no hacer tanta parsimonia para las cosas, ¿viste? Tener que trabajar tan tranquilo. No, acá vamos a trabajar mejor, vamos a hacer las cosas un poco más ordenadas todavía. Y bueno, en los gimnasios se van a tratar de hacer los domingos, los sábados, los viernes, todos los días. Para ir finalizando, recordar los días, horarios, y dónde la gente puede acercarse para hacer Boxeo en Atlanta. Bueno, en Boxeo en Atlanta se puede acercar. Nosotros estamos todos los días. Particularmente les recomendamos lunes, miércoles y viernes a lo que es recreativo. Pero obviamente, si hay gente que por ahí no puede, ¿viste? Se le cambia algún día. Más que nada se lo dice, porque comúnmente nosotros trabajamos con los boxeadores. Y cuando trabajamos con los boxeadores no le podemos dar mucha bolilla a los otros. Entonces tratamos de equiparar bien, darle lo justo necesario a cada uno. Más el cabona, ¿no? Que el que viene a entrenar para hacer esto un oficio. Así que tratamos de darle los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas. Y el que no puede, bueno, también se le puede dar de martes y jueves. Entonces, son siempre tres veces por semana. Ellos eligen los días. Pero bueno, a los que están más avanzados, que por ahí vienen de otro lado, que por ahí ya vienen sabiendo un poco, a esos chicos sí se los permite venir los martes y los jueves. Porque por ahí, si vos no les das mucha bolilla, los chicos ya saben, ¿viste? O cuando vos mismo ya después de un tiempo de estar acá estás ya bien aprendido, no hay problema que puedas venir todos los días porque realmente no nos molesta, ¿viste? Porque el chico trabaja, ya una vez que aprendió a trabajar, ya sabe trabajar solo. Entonces, no es que trabaja solo, pero bueno, nos podemos dar el lujo de sacarle un poco los ojos de encima y poder trabajar con todos. Hay que ser socio. Bueno, el abono es de, para que te diga, son 260 pesos en este momento. Ya está incluida la cuota, está incluido todo lo que es arancel de boxeo. Pero bueno, eso incluye la cuota social. Marcelo Domínguez, como siempre, gracias y ojalá que mucha gente más se acerque al boxeo acá en Atlanta. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar siempre presente, hacernos esta nota para poder colaborar con nosotros.